Música Buenas noches a todos. Hoy les voy a hablar de un tema bastante particular en Paraguay, el tema de las ciudades y de la urbanización. En Paraguay es particular este fenómeno porque es novedoso. Es novedoso en un país eminentemente agrícola, rural, agrario. Y sobre todo este fenómeno es nuevo, es inédito también. Y nuevo porque tiene solamente unos 15 años. Y a la escala de un país, 15 años es realmente nada. Hace 15 años el Paraguay transitó de una estructura urbana que se concentraba esencialmente en Asunción y en Ciudad del Este para ahora conocer un nuevo proceso de urbanización del interior geográfico del país. Hay nuevas ciudades que emergen, que se desarrollan y sobre todo algunas nacen. Y esto nos escapó por completo a la sociedad civil, a la academia, al Estado incluso. Estamos llegando tarde a este proceso de urbanización en Paraguay que requiere realmente de políticas públicas, de una atención verdaderamente importante en materia de viviendas, de equipamientos, de empleos, etc. El Paraguay evidentemente se encuentra entre los últimos países en América Latina en su tasa de urbanización, la tasa de urbanización del porcentaje de personas que vive en áreas urbanas, es decir, en ciudades. Paraguay tiene una pequeña ciudad, es Asunción, una pequeña ciudad de escala regional, un poco más de 2 millones de habitantes. Asunción viene a ser una ciudad intermedia en América Latina. Y fuera de Asunción y de Ciudad del Este, que lo concentran todo, oportunidades, equipamientos, servicios, el Paraguay tiene solamente 37% de población urbana. Esto está bien, esto está mal, no lo sabemos, yo tampoco lo sé y lo estudio todos los días. Ser más urbano no es una finalidad en sí, pero algo de seguro, esa tasa de 61% que ven va a crecer indefectiblemente a lo largo de las próximas décadas. Numerosos analistas estudiaron este tema a nivel internacional y es un tema absolutamente seguro. La urbanización va a crecer, solamente nos toca prepararnos. Ustedes lo saben, Asunción acumula enormes problemas porque fue la única ciudad que pudo captar la migración rural en Paraguay. Asunción creció, Ciudad del Este creció, y la tercera ciudad más poblada por paraguayos no está en Paraguay. Está en Argentina, es Buenos Aires, que captó toda la migración rural del Paraguay durante décadas. Y esto genera grandes desequilibrios, todos lo sabemos, el IPS, la del tránsito, que es caótico en materia de educación, todo se concentra en Asunción. Me animé a hacer algunos mapas de lo que era la estructura urbana del Paraguay en la década de 1960. Más allá de Asunción, una periferia, el interior del país. En aquel momento podíamos hablar de interior del país. Solamente para dar una referencia, un geógrafo francés en los años 80, Armand Fremont, mencionaba que los espacios indiferenciados eran los espacios donde había poca densidad poblacional, se vivía de agricultura de subsistencia, no había infraestructuras suficientes. Ese es el interior del Paraguay. Hoy en día sigue nuestro vocablo cotidiano lo que es el interior, pero yo creo que poco a poco no vamos a tener que hablar de interior. Cuando vamos a Curuatu decimos voy al interior. Cuando vamos a Coronel Oviedo decimos voy al interior. Cuando vamos a Concepción decimos voy al interior. Sin diferenciar, en ese sentido, el espacio está indiferenciado. Una vasta periférica, un todo rural, pero en realidad es un nada rural. ¿Cómo definirlo? Es difícil. Más allá de Asunción, tres ciudades importantes en aquella época. Concepción, totalmente aislada, que vivía con el río. Villarrica, que vivía con el ferrocarril. Y Encarnación, una ciudad naciente, a pesar de que existía en la época de los jesuitas. Más tarde, en los años... Antes que nada, durante esta época, en los años 60, un geógrafo francés también, disculpen por las referencias solamente francesas, un geógrafo francés que recorrió todo el país decía el principal elemento del subdesarrollo paraguayo radica en su falta de organización regional, falta de organización de las regiones, y en la falta de vida urbana. En los años 60 se mencionaba esto. Fíjense ustedes. En los años 90, el escenario cambia brutalmente porque vienen nuevas infraestructuras, crece Ciudad del Este, crece Pedro Juan Caballero, Encarnación también, algunas ciudades a lo largo de la ruta 2 y 7, pero evidentemente había que estar injertos en la frontera para ser una ciudad exitosa en Paraguay. Creció Pedro Juan Caballero, creció Ciudad del Este, Encarnación. Otro geógrafo francés en los años 2000, eso muestra que en Paraguay no tenemos facultad de geografía, es necesario estudiar la ciudad, y es por eso que esto nos escapa. En 2000, otro geógrafo francés decía que el Paraguay a lo largo de su historia había generado muchos focos urbanos, como Concepción, Coronel Oviedo, Caguazú, Encarnación, Villarrica, pero todos tenían una evolución cuyo dinamismo se confundía con su decadencia. No crecían mucho, no se desarrollaban mucho. Estas ciudades vivían apenas. Vivían del tránsito vehicular, vivían de la frontera. O sea, hoy en día el escenario es totalmente diferente y mi objetivo no es solamente inspirar, sino hablar de una realidad que va a ser cada vez más importante interiorizárnosla a nosotros los paraguayos, porque no va a ser más posible pensar el futuro del Paraguay sin pensar este Paraguayo urbano que está en gestación. Emergen nuevas ciudades, como por ejemplo, San Estanislao, Santa Rosa de la Guaragüe, Curuhuatú, Orqueta, Campo 9, OJ de Logio Estigarrivia, San Juan Epomuceno, San Ignacio, y me da vergüenza mostrar este mapa, porque llega una ruta y se crea una ciudad nueva. Yutú ciertamente va a explotar, Vaquería también. Numerosas ciudades que... El escenario está en construcción, la geografía del Paraguay está en plena mutación, y nosotros tenemos que estar al tanto de todo esto. En estas ciudades del interior que me toca recorrer muy a menudo, observo a qué punto las ciudades son el nuevo espacio donde se va a proyectar la sociedad paraguaya, los jóvenes. Allí se concentran cada vez más servicios, farmacias, universidades, bancos, comercios nuevos. Y les doy una anécdota. En San Estanislao una persona me decía, la diferencia entre Santaní de hoy y las zonas rurales es que en Santaní las mujeres viven como en Asunción. Yo no entendí qué me quiso decir en el momento y le pregunté. Y me dijo, en Santaní las mujeres trabajan, se van a la universidad y tienen moto. Es una ruptura con la sociedad tradicional rural paraguaya. Todo esto está en constante transformación. En Santa Rosa de la Guaraú, pequeña ciudad, hace 10 años tenía 1.400 habitantes según el Censo de Población y Vivienda. Hoy en día esta ciudad tiene más de 12.000 habitantes en tan solo 10 años. Y me animo a decir que es una de las ciudades más espectaculares de América Latina por su tasa de crecimiento demográfico sin ayuda del Estado. Por ahora. La idea es apoyar a estas ciudades. Y ahí observaba cómo los jóvenes, a pesar de que estas ciudades tienen grandes problemas también, pero hay que ver lo positivo, porque solo vemos lo negativo en Paraguay a menudo. En estas ciudades los jóvenes que vienen de las zonas rurales van, trabajan a la universidad y ya están pensando qué terreno comprar para formar su familia, qué crédito sacar para poder abrir un centro de fisioterapia. Alguien cuyos padres y abuelos eran agricultores. No está mal ser agricultor, solo que la sociedad urbana cambia. La sociedad paraguaya está en transformación. Y eso tenemos que saberlo. Este es el Paraguay en transformación. No es solamente las ciudades que se transforman, son las regiones, todo se transforma. Y a pesar de los decires de la prensa, que tiene razón, la red de rutas asfaltadas en Paraguay es muy insuficiente. Pero lo poco que tenemos, lo mucho que se fue desarrollando, ha transformado por completo el interior del país. Curuguatú hace tan solo 10 años era un pequeño pueblo rural cuyas calles eran todas de arena. Hace 10 años llega la ruta 10 y se transforma Curuguatú. Va a pasar lo mismo con Villa y Batimía, un poco más al norte. Pero lo más importante es que la soja, la ganadería, la agricultura familiar, todo esto genera ingresos. Este bien, este mal la soja, este bien la ganadería, genera ingresos, se monetariza la economía, Tigos Money trabaja muchísimo porque la gente necesita dinero. Y el espacio donde se proyecta la sociedad paraguaya es en las ciudades. ¿Por qué? Porque la ciudad es el espacio de dos cosas. La ciudad es el espacio de la ascensión social, eso permite ascender socialmente, mejorar su calidad de vida, y es sobre todo la migración, es sobre todo la ascensión horizontal. Cambiamos de lugar, vamos a la ciudad. Y la moto ha revolucionado todo a lo largo de los últimos 10 años solamente. Pasamos de los territorios de la estabilidad de los territorios, de la movilidad. Pasamos del caballo y de las piernas a la moto, y eso transformó todo. Pero lo más importante, el bono demográfico. Muchas veces hablamos en Paraguay del bono demográfico que tenemos más joven para el futuro, que es una oportunidad. Perfecto, muy bien. Pero este bono demográfico está en peligro. Paraguay va a tener cada vez una tasa de crecimiento demográfico cada vez menos importante. Fíjense en este cuadro. Esta es la línea gris, es el aumento de la población. En esta época, en los años 60 para hoy, tenía 1.819.000 habitantes. Hoy en día tenemos 6.300.000 habitantes. Eso transforma todo. Y a medida que fue creciendo la población, eso se explica, el rápido crecimiento se explica porque la tasa de natalidad, cantidad de hijos por mujer, disminuye menos rápido que la tasa de mortalidad. Entonces crece rápido la población y eso hace la transición demográfica. Y la transición demográfica, lo más interesante es que no es solamente un cambio en la estructura de edades. Hay más jóvenes que antes o hay cada vez más jóvenes que hay que aprovechar. Es sobre todo que se acompañe de un cambio social y cultural con la motocicleta, con el celular, nuevas tecnologías de la información y la comunicación y sobre todo la planificación de la vida. Si las mujeres y las familias tienen menos hijos, no es por nada. Planificamos nuestra vida. Es la educación también. Es gracias a la escuela. Tenemos otros conceptos y ese es el nuevo Paraguay. Pero la prensa y la opinión pública en general y todos nosotros vimos esto con otros ojos. Vimos Asunción y el eje aviador del Chaco, vimos Salto del Guairá, vimos Encarnación y su Costanera, vimos el comercio fronterizo en Ciudad del Este en crisis. Solamente nos llamaron la atención las luces de los hoteles y de los shopping que eran los más grandes de Latinoamérica. Y esto nos escapó por completo. El crecimiento de los comercios y servicios en las ciudades del interior, fíjense, Santa Rosa de la Guarabio, 300% de crecimiento de su servicio y su comercio en solamente 10 años. El interior, el verdadero interior de la región oriental. Un mapa, simplemente para significar estos cambios, dar un pequeño ejemplo. La Asunción, Coronel Oviedo, San Estanislado, Santa Rosa de la Guarabio. Antes, para ir al norte, uno tenía que transitar por Coronel Oviedo. Coronel Oviedo era el polo logístico del centro de la región oriental. Hoy en día, la llegada de esta ruta cortocircuita a Coronel Oviedo y en San Estanislado me dicen nosotros somos el nuevo polo de desarrollo del norte. Pero el problema es que Santa Rosa está más al norte, era un pequeño cruce de caminos, llegan cuatro rutas, esta ruta está en construcción que viene Capitán Vado y me dicen no, nosotros somos el nuevo polo logístico del norte. Y además, la gente dice en Santa Rosa de la Guarabio nosotros crecemos más que Concepción y tenemos cuatro veces menos habitantes. Y aquí, el Paraguay una vez más es el cementerio de las teorías. Las ciudades más pequeñas, menos de 20.000 habitantes, son más dinámicas y más atractivas que las otras más grandes, Oviedo, Caguazú, que tienen entre 40.000 y 50.000 habitantes. Pequeñas ciudades compiten con otras ciudades y esto está en transformación y nadie lo vio, o prácticamente nadie, algunos quizás lo vieron. Los territorios de la estabilidad, los territorios de la movilidad, fíjense, el caballo, la motocicleta, algunas imágenes para mostrar esta sociedad en construcción, la densidad. Llega en Santa Rosa de la Guardia y dos pisos. Antes era impensable esto en la sociedad rural tradicional. Las nuevas universidades, muchas veces hablamos de universidades de garaje, las universidades son las nuevas puertas de entrada a la vida urbana en el interior del país. Cambiemos las anteojeras a zuncenas y miremos el interior con otros ojos porque va a exigir nuevos ojos. Y esto es el Paraguay del mañana, el crecimiento de la población. Vamos a tener 2.200.000 habitantes suplementarios de aquí a 15 años y ese crecimiento va a ser urbano porque la población rural por primera vez en la historia disminuye. En la historia, quizás antes de la guerra de la Tierra y la Alianza nunca había pasado. Y estos 2.200.000 habitantes suplementarios van a ser urbanos. Tenemos que pensar si vamos a seguir colapsando Asunción o vamos a favorecer el crecimiento de las ciudades del interior. Con esta presentación, ya me paso un poco del tiempo, simplemente quise introducir nuevas reflexiones, cambiar nuestra visión del Paraguay que está realmente transformándose y tenemos que elegir qué Paraguay queremos. No urbanizarlo todo, algunos espacios conservar, pero nosotros seamos protagonistas de nuestro propio cambio. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!